Quito es una de las ciudades con el mayor potencial turístico dentro de lo que tiene que ver Latinoamérica. Está sumida en basura, en grafitis vandálicos, en delincuencia, en problemas de inseguridad, con la falta de generación de empleo, con una movilidad caótica. Lo malo es que ha faltado un liderazgo. ¿Cuál es el tema de la basura? Dar las suficientes reglas para la inversión.